de la temporada de altas temperaturas, préstenle mucha atención a esta información porque el cáncer de piel en niños es una enfermedad más común de lo que ustedes imaginan. Las principales causas, los malos hábitos con el sol y factores hereditarios. Veamos el siguiente informe de nuestra agencia aliada de noticias RPTV. Aunque el cáncer de piel es poco común en los niños, presten mucha atención porque hay factores genéticos adquiridos que pueden originarlo. Por ejemplo, niños que tienen seroderma pigmentoso pueden presentar cáncer en la piel a temprana edad. Es decir, la ausencia de las moléculas que producen la defensa de la piel ante los rayos solares. También algunos niños albinos que no tienen en su piel melanina y quien lo creyera, hasta el VIH y las medicinas. Por tener una inmunosupresión también pueden tener cáncer de piel o los niños que tienen linfomas, digamos algún cáncer en otra parte del cuerpo también pueden tener inmunosupresión. Si un niño es transplantado, también los medicamentos que recibe como le bajan sus defensas, no hay ningún alimento que lo produzca ni ningún otro que lo prevenga. Algunos químicos sí lo provocan, como lo indica el Centro Hermatológico Federico Lleras Acosta, entidad adscrita al Ministerio de Salud. No existe ningún alimento que sea como preventivo para el cáncer. A veces, digamos, si hay arsénico en el agua, podría predisponerlos. Ojo que la recomendación es no tomar el sol de 11 de la mañana a 3 de la tarde, ni permanecer largo tiempo en la piscina. El acúmulo de rayos solares es a lo largo de toda la vida. Todo el sol que uno recibe en la vida se va a reflejar ya en la ancianidad, o sea que si uno se asolió mucho desde pequeño, va a presentar más posibilidad de tener cáncer de piel. También se recomienda utilizar productos humectantes, bloqueadores solares, sombreros de ala ancha y cachuchas, mangas y botas de pantalones largas, y solapas para proteger el cuello. En Bogotá, Rodrigo Rodríguez. Rodrigo, gracias por todas sus informaciones.